Un eufórico pastor arremetió contra el mandatario Joe Biden y lo tildó de presidente falso ante una multitud presente durante el culto de una iglesia. El diario Newsweek señaló que el pastor, que ha continuado insistiendo en que el expresidente Donald Trump todavía está a cargo de los Estados Unidos, retiró esa afirmación infundida el domingo cuando gritó varias veces a cientos de sus seguidores que lo vitoreaban en la iglesia. Joe Biden es un presidente falso.